¡Ey! ¡Ey! La fundación de sus quejas que iré sin solución No se pegue el fuerte y el along de una mentira Como tú Me dijes que no es para llamarme ¡Ey! 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 Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué me llamo en tus besos? ¿Qué hago con mis labios? ¿Cuál con sus vidas en tu bebé? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mi grita? ¿Qué hago con mis penas? ¿Qué hago con mis labios? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!